No lo hagas por esto si quieres o por ellos, pero al menos hazlo por esto o por esto, o quizá hazlo por una de nuestras señas o por los que vendrán detrás. Cada año las imprudencias originan multitud de incendios afectando no solo a naturaleza, sino también a nuestros recursos y nuestro estilo de vida rural. Poniendo en riesgo a las personas que viven en este entorno y a otros que luchan por él. Por eso, este verano extrema las precauciones y avisa de cualquier incendio que vea si pueda amenazar nuestra convivencia en el medio rural. Es un mensaje del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aracena.